Quiero que este año 2018 me pase igual al año pasado, ¿cuántos de los que están aquí han dicho yo quiero en este año subir a otro nivel? ¿Dónde está la gente que lo ha dicho? Bien, pues en esta noche el Señor te trae estrategias de cómo subir de nivel y antes de entrar en materia yo quisiera introducirme hablándoles a ustedes acerca de la importancia de la palabra de Dios Yo quiero decirles antes que nada que cuando Dios te da una promesa, escúchate bien, lo que Dios dijo que va a ser contigo Óyeme bien, tú lo vas a ver aunque no se parezca tu situación de ahora a lo que el Señor te dijo, el Señor no necesita que se parezca Porque cuando llega la hora del cumplimiento de Dios, para que lo que Él te dijo se manifieste, todo en la tierra tiene que alinearse A lo que Dios quiere hacer contigo, no, espérate que no sé, hay alguien aquí que tiene que saber que tú estás a punto de ver lo que Dios dijo que va a ser contigo El diablo lo sabe y por eso está desesperado, haciéndote más guerra que nunca Pero yo vengo hoy a decirte que no habrá arma forjada contra ti que pueda prosperar Y que el Señor va a condenar toda lengua que se levante contra ti en el juicio Dile al que te queda al lado, Dios pelea por mí No te crees yo, busca alguien que te quiera, el que te crea, dile Dios pelea por mí Palabra de Dios, ¿dónde está la gente que tiene palabra de Dios aquí? Te voy a decir una cosa, Dios no es como los hombres Los hombres se ponen a prometer cosas y luego no las cumplen Yo le vengo a decir a ti, escúchame bien Que es imposible que Dios falle a lo que Él dijo que va a ser Dios no falla, Dios no se le olvida lo que dijo Por eso dice el libro de números, Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Lo que Él dijo, Él lo va a cumplir Te voy a decir algo para que entiendas lo que el Señor quiere hablar contigo en esta noche Lo que Dios te dijo a ti no depende de un humano Porque a veces tú relacionas la promesa con un humano Porque tú dices, bueno Dios me dijo que me va a bendecir Seguro que la bendición que Dios me va a dar va a venir a través de aquel O de aquella A veces tú señalas al humano y dices Mi bendición tiene que venir de ahí Y Dios, escucha lo que pasa con algunos de los que están aquí Dios, para que tú entiendas que tu bendición no viene de humanos A veces va a mover de tu lado A la persona a través de la cual tú asegurabas Que era que iba a venir tu bendición Porque lo que Dios va a traer a ti Va a venir a través del que tú menos crees Ay no sé con quién Dígate a cada lado, Dios te va a sorprender en este año Dios va a traer gente del norte que te bendigan Gente del sur, gente del este, gente del oeste Lo que Dios dijo que va a hacer Él lo va a hacer por encima de quien sea ¿Dónde está la gente que tiene una promesa aquí? ¿Tú sabes algo? La gente que tiene promesas de Dios no espera que se vea para celebrar Ellos celebran antes de que se vean Porque ellos saben que no necesitan ver para saber que ya Dios lo hizo Dame un segundito de espera Dios no es como los hombres, los hombres hablan y después hacen Dios hace y después habla Cuando Dios te dijo a ti que Ay Dios mío Que tú vas a ver algo de Él No es porque Él lo va a hacer No Es que ya Él lo hizo Yo no sé si aquí hay alguien que sepa Dile que te queda lado Ya Dios te bendijo Dile ya te abrió puertas Ya te dio un esposo Ya te dio el hijo Ya te dio la iglesia Ya te dio un tercer terreno Ya te dio la casa Celebralo Viene por ahí Celebralo Celebralo Aleluya Guau Dios Guau Dios Alabanza La Biblia dice En el principio Creó Dios Los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz del abismo Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Pueden prepararme aquí Dios se metió en el caos Que había en el libro de Génesis 1 a 1 Y en medio del caos Del desorden y de las tinieblas Dice la palabra Que con solo el Señor decir Sea la luz Fue la luz Y yo le estoy hablando a alguien aquí Que tiene que provocar al Dios De los escuadrones de Israel Y tiene que llamar a Jehová Y decirme Ven Jehová Entra en mi casa Entra en mi familia Entra en mis finanzas Entra en mi ministerio Dile al que te queda al lado Llamas Jehová Wow Aplábanle mejor de ahí al Señor Te voy a decir una cosa Para Dios no hay nada imposible Es más mira lo que me revela el Espíritu de Dios Ahora Aquí hay matrimonios Que están bajo una guerra fuerte El enemigo ha querido destruir tu casa Pero yo estoy declarando Pero yo estoy declarando Que el Dios que me trajo a Perú Está acá a tus caras Llega a tu hogar En esta noche Y que el Señor me pone orden A todo lo que está desordenado Y que el Señor restauna Todo lo que está dañado Y que el Señor sana toda herida Alguien Shatacuá Alguien hoy Va a tener que llamar a Dios Y decirle Ven or ven a mi casa ¿Cuánto pueden aplaudir a Dios aquí? Ajá Ajá No te turbes por tus hijos Si están rebeldes fuera de la iglesia No te preocupes Porque el enemigo te quiere decir Que se lo va a llevar Que ellos nunca le van a servir a Dios Yo vengo a romper todo diseño De Dios Para tu casa Vengo a romper todo lo que Dios No ha determinado para tu casa Diría a quien mis hijos Le pertenecen a Dios ¿A alguien que lo crea? Que yo quiero una madre guerrera Yo quiero un guerrero Que me diga a alguien que mis hijos Le pertenecen a Dios Dios va a traer orden Dios va a traer orden Te da un aplauso fuerte Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Dice el Señor Prepárate Porque estoy a punto de traer luz A la familia Sí, sí, sí Porque herencia de Dios Son los hijos Y cosa destina El fruto del vientre Tú no le pariste Hijo al diablo Ni al mundo Tus hijos son para Administrar a Dios aquí Tus hijos son para Administrar a Dios aquí Si alguien lo crea Que diga gloria a Dios Ay Dios mío Ni almadora El libro de Ebreos Capítulo 11 Verso 3 Dice Por la fe E intendemos Haber sido constituido El universo De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no Se ve Escucha iglesia Por la fe Entendemos Haber sido constituido El universo De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no Se ve ¿Cómo así que lo que se ve Lo material Fue hecho de lo que no se ve El Señor lo que te quiere aclarar A ti aquí Ahora Aquí hoy Es lo siguiente Hay una realidad Que tú no ves Que es más real Que la que tú ves Por eso La gente que tiene a Dios No se puede dejar Llar por lo que ve Oh Dios Porque lo que tú ves Te desespera Lo que tú ves Te vuelve ansioso Lo que tú ves Te preocupa Pero si tú pudieras Ven Ay Dios mío Como el cielo Te voy a ayudar Y me voy a adelantar Un poquito aquí Porque sé que Aleluya Aquí el que te queda Dios te va a hablar En esta noche Ustedes se acuerdan Ustedes se acuerdan Cuando los sirios Fueron persiguiendo A Eliseo Dice la palabra Que Giesi El criado de Eliseo Se asustó mucho Y él le dijo Y él le dijo A Eliseo Señor Ahí vino el ejército Completo Detrás de nosotros Y Eliseo Oró por Giesi Y le dijo Al Señor Señor mira Ábremele los ojos A este Para que él vea Para que él vea Y dice la palabra Que cuando a Giesi Le abrieron los ojos Giesi pudo ver El monte completo Lleno De ángeles de guerra Ángeles con carros De fuego Que eran mayor Al ejército De los sirios ¿Sabes lo que te dice Dios hoy? No te preocupes Por lo que se levantan En tu contra Porque más son Los que están contigo Que los que están En contra de ti Si hay alguien aquí Que lo cree Que le dé un aplauso A Dios Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que no Se veía Algo importante También aquí Que quiero resaltar Es lo que dice El libro de Hebreos Capítulo 4 Verso 12 Diciendo Que la palabra De Dios Es viva Eficaz Y más cortante Que toda espada De doble filo Que te llena Hasta partir El alma Y el espíritu Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Oh my God ¿Sabes algo? Cuando tú veas Que la palabra De Dios Enfie a tu espíritu La palabra De Dios Te barre adentro Que saca La basura Oh Dios mío ¿Qué es esto? Déjame decirte esto Porque Dios Me está dando Un permiso Para que lo diga Aquí hay gente Que Satanás Lo entretiene Para que no lea La Biblia Aquí hay gente Que tiene mucho Que no abre La Biblia Para leerla Aquí hay gente Que ni siquiera Está leyendo Biblia Tú sabes A mi Dios Me trajo aquí A despertarte A decir Que agarra Tu espada ¿Dónde está la gente Que tiene Biblia aquí? Dile que te queda Lado Traje mi espada Díselo Dile Anto armado Traje mi espada ¿Dónde está la gente Que puede Levantar la palabra Oh ya Wow 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 Déjame decirte algo Y te lo voy a decir Con toda humildad Por mi experiencia personal La Biblia Cuando tú la lees Te transforma La parte interna De tu ser Porque la palabra De Dios No retorna Tras vacía Si no que donde Llega Viste el profeta Isaías Que donde cae Es como la lluvia Y la nieve Que no puede Volver del piso Al cielo Si no que tiene Que quedarse ahí Y hacer que la tierra Produzca ¿Saben lo que dice Dios? Es mi palabra La que te va a sustentar En mi Dios De la prueba Es mi palabra La que te va a guiar Cuando tú no sepas Que hacer Es mi palabra La que te va a traer Consuelo Cuando te sientas Débil Fíjate de Que el alado Conéctate Con la palabra De Dios Y les da un aplauso Fuerte al Señor Dáselo de monte ahí Dáselo de monte ahí Finalmente Para ya entrar En la parte del desarrollo Quiero comentarte Lo que le dice El apóstol Pablo A su discípulo Timoteo En la segunda carta Que le escribe En el capítulo 3 Verso 16 Cuando le dice Mira Toda la escritura Es inspirada por Dios Y es útil Para enseñar Para corregir Para redactuir Para instruir En justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Sama Tú sabes algo Más que hablar bonito Tú necesitas Tener la palabra Más que gente Que te aplauda Tú necesitas Tener palabra Más que gente Que te den oportunidad Tú necesitas Tener La palabra Alguien está aquí Que dígame No hay nada de más En la vida No hay nada de más No hay una sola coma Que quede sobrando Todo lo que está ahí Tiene una razón De ser Y la razón Por la que yo me he Introducido De esta forma Es porque Necesito Ayudar a alguien Aquí A subir de nivel Dígame Que te queda al lado Prepárate Que tú vas a subir De nivel hoy Búscate a dos personas Y dile Tú no te vas igual En esta noche Hay alguien aquí Que va a subir de nivel Sí, yo lo creo Pero óigame ahora Escuche esto El texto Que acabamos de leer Comienza el verso 1 Diciendo Aconteció Que cuando quiso Jehová Esto me Me fascina De verdad Me apasiona A ver esto Porque nos aclara El escritor Del libro de los reyes Que aconteció Que cuando quiso ¿Quién quiso? Jehová ¿Quién quiso? Jehová Que cuando quiso Jehová Alzar a Elías En un torbequino Al cielo Elías venía Con Eliseo De Gincal Escucha esto Acuérdate Escucha iglesia Acuérdate Yo sé que aquí hay mucha gente Que conoce mucha palabra Y esto será fácil Para mí explicártelo Porque sé que te vas a acordar Elías estaba siendo Perseguido Por Jezabel Y por acá Porque Jezabel Había dicho De Elías Oye lo que te voy a decir Así como tú Le hiciste A los profetas De Baal Así te voy a hacer Yo a ti Elías se llenó De miedo ¿Recuerdan la historia? Se llenó De miedo Pero la profecía De Jezabel No se cumplió Wow Sobre el siervo De Dios Llamado Elías Escúchame bien No le tengas miedo A lo que dicen Los hijos del diablo Van a decir Todo lo que quieran decir Pero tú no te preocupes Te voy a decir una cosa No tengas miedo Si alguien te hizo crujería Si alguien dice de ti Se le va a destruir la casa Mira, mira Que te queda al lado Mentira del diablo No hay demonios Que pueda dañarme El Señor Es el que dispone Sobre mí Donde está la mente Que dice gloria A Dios Aleluya Esabel Había dicho Que le iba a hacer A Elías Como Elías Le hizo a los profetas De Valpro A mí me gusta esto Porque dice Aconteció que cuando Jehová Cuando Jehová Dice que fue cuando Jehová Quiso alzar a Elías Que él se fue No fue cuando Esabel quiso No fue cuando Esabel le dio la gana Tú sabes lo que dice Dios Tú no te mueres Cuando el diablo quiera Tú no te mueres Cuando la enfermedad Te visite Tú te bajes De la tierra Cuando yo quiera Cuando yo diga Soy yo Nuestra primera parada Y Dios De Valpro Y el Señor Que cantan De la libertad Y hablar Oye lo que hacen Los grandes líderes Escúchame ¿Cuántos son pastores Aquí? Ok Levánteme la mano Los pastores Que están aquí Olé Wow Cuánta honra Nosotros tenemos Tantos pastores Levánteme la mano Los líderes Mídele de la iglesia Que están aquí Levánteme la mano Todo el pueblo Llamado por Dios Para hacer algo Gráfico Escucha lo que te voy a decir La grandeza De un líder Y de un pastor Y de alguien Que sabe Lo que porta Es poder multiplicarse En otro Te voy a decir algo Tu liderazgo Se sabe si fue bueno O no Si tú cuando te vas Ya no haces falta Yo estoy en contra De los pianistas Que solamente saben Tocar en la iglesia Y se pasan Treinta años Tocando el bendito piano Y nunca se preocupa Por enseñar a otro Y el día que yo No llegue a la iglesia No hay que Dile que te quedan Yo te voy a enseñar Lo que yo sé Dile a alguien Yo te voy a dar De lo que yo tengo Dile yo te voy Y te voy a instruir Según lo que yo he aprendido Oh iglesia Iglesia Yo aprendí Oh my God Yo siento a Dios aquí Yo aprendí Que los mejores predicadores No son los que predican Buenos mensajes Pastora ¿Qué es eso? No Los mejores predicadores Son los que forman A otros buenos predicadores Para que cuando ellos No pueden predicar Otros prediquen Mejor que ellos A alguien aquí Que da un aplauso fuerte A Dios Los mejores danzores No son los que danzan ellos Ay para que todo el mundo lo vea Está lindo el don que tienes Pero atrévete a instruir a otros Te digo algo Los pastores no pueden tener miedo De los pastores que Dios Les permite formar Es una honra para un pastor Decir De mis locos Salió un pastor Salieron dos pastores Es una honra Para una pastora Decir Yo tengo una hija espiritual Que es pastora Yo no sé si tú puedes Abrazar a la que te queda al lado Y decirle Cuenta conmigo Dale la mano a alguien Dile Cuenta conmigo Dale un abrazo Dile lo que yo tengo Te lo voy a dar a ti también Para que tú recibas Cuenta conmigo Dale un aplauso fuerte a Dios Aleluya Aleluya Y Elías Diga conmigo Elías se va Y antes de irse Elías Tiene que instruir a Eliseo No se puede ir Elías hasta que no instruya a Eliseo Y Eliseo es el nombre Que el Señor escoge Y hay unos lugares Por donde Eliseo Tiene que meterse con Elías Para poder estar listo El primer lugar Donde ellos se mueven Diga conmigo Es Gilgal Gilgal Eliseo va a ser puesto Escúchame esto Yo sé que Yo sé que hace un poco de calor Yo no voy a ser muy extensa Pero Puedo hablarte con libertad En esta noche Déjame decirte algo En la mañana de hoy ¿Cuántos estuvieron en la mañana de hoy? Hablábamos En la mañana de hoy Acerca de cómo Cada vez que tú vas para un nuevo nivel En la puerta de cada nuevo nivel Hay algo viejo Que tiene que desprenderse Porque no puede entrar contigo Al nuevo nivel Donde Dios te lleva Alguien que está aquí Que lo entienda Eliseo va a ser ascendido A un puesto muy importante Escúchame iglesia Según la costumbre judía Oye Según el modo bíblico antiguo Un profeta Habían tres cargos importantes en el pueblo Rey Sacerdote Y profeta El profeta Oye esto El profeta Era la representación de Dios Frente al pueblo El cargo que le toca a Eliseo Es un cargo Altamente privilegiado Pero él no puede tener ese cargo Si primero no pasa por Gilgal Diga al que te queda dado Vas a tener que ir a Gilgal En esta noche Diga al que te queda dado Vas a tener que pasar por Gilgal Escuche esto Oiganlo aquí Para que usted vea y me siga Aconteció que cuando quiso Jehová Alzar a Elías En un corbellino al cielo Elías venía con Eliseo ¿De dónde venía? Diga conmigo otra vez De Gilgal ¿De dónde? Gilgal Oiga esto Para la gente que está anotando Me parece que vi a alguien anotando El término Gilgal Oiga Gilgal significa Círculo de piedras Antes de Eliseo Subir al nivel de gloria Que lo quería llevar Tenía que pasar Por el círculo de piedras Si no pasaba por Gilgal No estaba listo Hay gente que Dios La señaló para cosas grandes Pero ellos no han pasado Por Gilgal Ahora ¿Qué es Gilgal? Escuche esto Gilgal se menciona En el libro de Josué Capítulo 5 Versos 8 Y 9 Cuando el Señor Manda a Josué Y le dice Quiero Que circuncides A todos los varones Del pueblo Que no han sido Circuncidados Antes de tú Entrar al nivel Donde Dios te lleva Tú vas a tener que ser Circuncidado Porque el círculo de piedras Gilgal Es el lugar Donde el Señor Te corta Todo lo que Él no quiere Que entre contigo Al nuevo nivel Diga conmigo Gilgal Lugar de la circuncisión Ahora usted me va a decir Pero pastora Esa circuncisión Le pertenece Al antiguo testamento Y era parte de la ley No Ahora en Romanos Capítulo 2 Verso 28 Pablo habla De la verdadera circuncisión De nosotros No la del prepucio De Israel Sino ahora esta Porque los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Si vivimos Por el Espíritu Andemos Por el Espíritu Circuncidemos El corazón Para que nuestra boca Hable cosas espirituales Y no malales Circuncidemos La vista Para que nuestra vista Solamente le preste Atención A lo que edifica Y en el catecán La matrimonio La matrimonio Circuncidada En esta noche ¿Qué significa Alguien circuncidado En el Espíritu? Pablo habla Que la verdadera circuncisión Escúchame Es la del corazón Oh Dios Cuando alguien Te circuncidan En el corazón Se te va El enojo Ya tú no te enojas Con lo que te maltrata Porque tú sabes Que no son ellos El problema Que hay un enemigo Que los está usando Y tú te vuelves sábido Y tú dices Yo no voy a pelear Con el instrumento Yo voy a pelear Con la mente intelectual De esto ¿Alguien está aquí Que aplauda a Dios? ¿Alguien está aquí Que diga Yo odio a Dios? Digan que te queda al lado Vámonos para Gilgal La gente que pasó por Gilgal No murmura a su hermano Ay, ay, ay Digan que te queda al lado Ay, ay, ay La gente que pasó por Gilgal Tiene mansedumbre del corazón La gente que pasó por Gilgal No busca su propio bien Piensa en el bien del prójimo La gente que fue circuncidada del alma Ya no actúa como actúa Del viejo hombre Porque de modo Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas Son hechas nuevas Dale un aplauso fuerte a Dios Ay, ay, ay ¿Tú sabes algo? El Señor dice Voy a sacar toda inmundicia de ti Pero no solamente de ti Sino también de tu celular Voy a sacar inmundicia de tu computadora De tu radio De tu televisión Dios va a circuncidar tu televisión Tu celular Va a sacar la gente de ahí a través Tú tienes que saber Que llegó el momento de echar fuera Todo lo que te daña Porque Dios dice Para entrar en el próximo nivel Hay cosas que no van a poder Entrar contigo Diga que te queda al lado corta Todo lo que te trae Propiezo Y todo lo que te pone Inmundo Porque tú estás a punto De entrar a otro nivel ¿Dónde está la gente Que dice amén? Hermano Te voy a decir una cosa Y lo voy a decir sin miedo No tengo miedo No me voy a dejar intimidarte Nada Oye lo que te dice Dios Aquí hay gente Que en momentos Han dicho Ok Señor Yo me santifico Yo quiero cambiar Yo voy a ser bueno Y ahora en adelante Pero tú sabes Cuál ha sido tu problema Que te quedas con los mismos malos amigos Y hasta que tú no cambies de ambiente Tú vas a seguir cayendo en lo mismo Tú quieres cambiar Pero sigues visitando los mismos lugares Y Dios te dice Es que ya yo no te quiero ahí Es que ya yo no quiero que tú visites ese lugar Es que ya te quiero santo Te quiero limpio Porque te voy a usar Voy a derramar mi gloria sobre ti Pasa por guirar Dale un aplauso fuerte a Dios Aleluya Aleluya Pero pastora ¿Cómo yo puedo? Entrar en el nivel de Gilgal Para subir de nivel Explíqueme ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se supone que Dios Va a arrancar de mí Todo lo que yo tengo Que me causa tropiezo? Diga conmigo Haciendo reemplazos Si yo dejo Aquí ahora Hay agua En esta botella Es agua potable Por lo menos Yo sé que Es lo que espero Es agua potable Y si yo dijera Esta agua no es buena Así es que esta agua Representa lo inmundo Y yo lo que voy a hacer Porque el agua La necesito para beber Entonces yo digo Que el agua no es buena Yo lo que voy a hacer Es que la voy a echar Porque no me hace bien Pero voy a lavar el pote Y luego que lo lave Voy a ir a la fuente De agua limpia Y voy a reemplazar Escúchame Voy a reemplazar Voy a reemplazar El agua inmunda Por el agua limpia Hay alguien aquí Que Dios le dice Reemplázame Reemplázame la música Que tú oyes Por alabanzas Reemplázame Reemplázame Las novelas Que tú ves Por conferencias Que te fortalezcan El alma Reemplázame Reemplázame Los amigos Murmuradores Y canales Que tú tienes Con gente Que te inviten A orar y a llorar Reemplázalos Reemplázalos Día que te queda Rado Reemplázalo 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 Tienes que hacer Reemplazos Cuando la carne Oh Dios mío Yo siento a Dios aquí Padre Ayúdame 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 ¿Sabe algo? Una de las cosas Que Satanás Utiliza Para hacerte a ti Caer en pecado Son los momentos De soledad Cuando tú estás solo Viene una voz Que te susurra Del diablo Ahora tú puedes Hacer esto Y esto Porque nadie te ve No sé con qué Yo vine a hablar aquí Habrá alguien aquí Que diga Eso es así Cuando tú estás Solo en tu casa Satanás te dice Entra ahora A la página Para que te deleites Mirando Nadie lo vas a ver Siento a Dios aquí Escúchame La Biblia dice Que los ojos Son el espejo Del alma Y todo lo que tú Miras Le está dando entrada Adentro de ti Cada vez que tú Le das entrada Algo inundo Contamina Todo Lo que tú Llegas Escucha bien Yo te dije a ti Que yo hice un reemplazo De esta botella Ahora verdad ¿Qué es lo que yo tengo aquí? ¿Agua qué? Agua potable Si yo vengo Con una sola gota De agua negra De la del conté De la de la calle Una sola gota La botella está llena Pero una sola gota Va a contaminar La botella completa Diga que te queda al lado No te contamines Ay no Diga a tu vecino No te contamines Diga otra vez Voy a hacer reemplazos Dale un aplauso fuerte a Dios Dáselo fuerte Dáselo fuerte Dáselo fuerte Ajá Cuando yo me convertí Al Señor Ah déjeme decirle esto Yo vengo testificando aquí Yo no sé por qué Dios Me ha puesto a hablar Tanto de esto acá Pero desde la noche Vengo testificando Que el Señor Me sacó a mí Del mundo de la vanidad Porque yo era modelo Yo tenía muchos amigos Que eran conmigo modelo Y cuando yo me convertí Al Señor Hubo un tiempo Que se me dificultó Separarme de esos amigos Yo duré como dos semanas Todavía en contacto con ellos Y no sé que la cosa Y no sé que la cosa No iba a funcionar así Pero si ustedes quieren Pero si ustedes quieren que esta dominicana Siga siendo amiga de ustedes Ustedes van a tener que hacerse amigo De mi mejor amigo Porque ya yo no quiero gente Que no esté relacionada con él Al lado mío Dar un aplauso Fuerte a Dios Te voy a hacer una pregunta ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué te dicen tus amigos? Si tus amigos no te mueven más cerca de Dios Dile al que te queda lado Corta eso Díselo rápido Dile mira Trae una tijera Te la voy a prestar Corta A mí así Dile corta eso A mí así Mira mira Córtalo Córtalo Dar un aplauso fuerte a Dios Oiga lo que dice el apóstol Pablo Libro de Primera de Corintios Capítulo 9 Verso 24 27 No sabéis Que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Mas uno solo Se lleva el premio Corred de tal manera que lo tengáis Todo aquel que lucha De todos se abstiene Ellos a la verdad Por ganar una corona Corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera Peleo No como que golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido Heraldo de muchos Yo mismo Venga a ser eliminado Dar un aplauso fuerte a Dios aquí Aleluya Aleluya ¿Dónde está la gente Que va para Kirigal en esta noche? Podemos seguir avanzando Lo dejamos aquí Ustedes andan muy rápido Pastor tengo tiempo Esta noche es mi cierre Así es que dile al que te queda La dejas a Dominicana que predique Hay una segunda parada Son cuatro lugares La segunda parada se llama Betel ¿Cómo es que se llama? Betel ¿Dónde está la gente que vino de Kirigal ya? Que Dios la va a circuncidar a partir de hoy Levánteme la mano Después que tú no eres de la circuncisión Te pasan a otro nivel Que se llama Betel ¿Qué pasa en Betel? Escucha Betel Traducido según el hebreo es Casa de Dios Y lo que pasa en Betel Es que ahí En Betel Tú tienes una experiencia con Dios Y me voy a tener que parar aquí Con todo el respeto que usted se merece Usted sabe lo que le está faltando A mucha gente dentro de la iglesia Tener una experiencia personal con el Señor La gente quiere todo fácil La gente quiere que le den muchas palabras de profecía Pero ellos no quieren encerrarse En ayuno y en oración Para que Dios les hable Es más fácil coger un teléfono Y decirle a un profeta Dame una palabra de Dios profeta Es mejor que la palabra te sea revelada a ti Que Dios te hable a ti Pero Dios no va a hablar con gente que no le hablan a Él El Señor te dice Enciérrate conmigo Ora, búscame Porque hay cosas Que quiero revelarte No voy a dejar de decir esto Tengo que decirlo Todo cristiano Todo hijo de Dios Lo menos que puede orar al día Es una hora Me perdonan Pero gente que está orando cinco minutos Quince minutos Y algunos ni siquiera oran Porque ya ellos viven un ministerio en automático Ya ellos vienen a la iglesia en automático Pero están secos Por eso cuando llega la tentación Se van detrás de la tentación Por... no, es que yo no sé con quién estoy hablando aquí Por eso cuando llega la prueba Ellos no la aguantan Porque no están fortalecidos en el Espíritu El Señor le dice a alguien aquí En este año Quiero que te conectes conmigo Porque te voy a revelar misterios Voy a hacer que la palabra que tú esperas que venga de afuera Sala de adentro de ti Te quiero conectar conmigo Dale la mano a alguien y dile Conéctate No, no, dile a dos personas Conéctate Fue en Betel Que dice la palabra Que Jacob tuvo una experiencia con Dios Y ahí el Señor le dice a Jacob Oiga esto Le dice mira La tierra donde tú estás Te la voy a dar por heredar Tranquilo que no te voy a dejar Hasta que haga contigo todo lo que he dicho Pero luego de esta profecía Escúchame La Biblia dice Que luego viene el hermano de Jacob Esaú A encontrarlo en el camino Y Jacob se va sin ningún tipo de miedo Sabemos que Esaú había prometido Que iba a matar a Jacob Pero Jacob se fue Y le hizo frente a su hermano Que quería matarlo Por lo que había dicho anteriormente Por su enojo acerca de la transacción Por causa de la primogenitura Con un plato de lente Esaú había dicho Lo voy a matar Pero Dios le había dicho a Jacob En Betel En intimidad Teniendo una experiencia No te voy a dejar Hasta que cumpla contigo Todo lo que te he dicho Escúchame Escúchame Como Jacob tenía una palabra Y una experiencia Él pudo ir y hacerle frente a su hermano Y tener la seguridad Que aunque su hermano lo quisiera matar No lo iba a poder tocar ¿Tú sabes por qué? Porque él ya traía una experiencia Cuando tú tienes una experiencia con Dios Dios te dice No te preocupes Que ese marido Yo te lo voy a devolver Cuando tú tienes una experiencia con Dios Aunque se vayan a sofrer de la iglesia El Señor te revela Y te dice Tranquilo Porque si se va uno Yo traigo diez Cuando tú tienes una experiencia con Dios Aunque te saquen del trabajo El Señor te dice Paz Que me dio va esta tierra Su plenitud El mundo Y los que en él habitan Tranquilo Dale la mano a alguien Y dile Tranquilo Y le consiga una experiencia con Dios Hermanos 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 Hay gente que solamente dan testimonios Que oyen decir a otros Yo te pregunto mi amor ¿Cuál es tu testimonio? Y hay cosas peores aún Hay gente que nada mal Los testimonios de ellos son No porque a mí Dios en el año 1983 En el 83 En el 90 Y estamos en el 2018 Yo te Diría que te queda al lado Pero Dios no ha hecho nada nuevo contigo Pregúntale Y le trae un nuevo testimonio Todos los mensajes de ellos Son el mismo testimonio Y que en el año 1970 Dios le provee una cosa Yo quiero saber Si hay gente en Perú Que en este año Estén dispuestos a echar a un lado cosas Para encerrarse con Dios A tener una experiencia Con Él ¿Dónde está la gente que va a buscar una experiencia? Oiga esto ¿Cuál es ese lugar? ¿El número cuánto? El número El número 2 El número 2 El número 2 ¿Sabe lo que pasa con Pedro? La Biblia dice que en el libro de Juan capítulo 22 El Señor le dice a Pedro Oye Oye esto Oye esto Cuando tú Cuando tú estabas joven Tú te ceñías Pero cuando tú seas viejo Te va a ceñir otro Luego más adelante En el libro de los Hechos capítulo 12 Dice la palabra Que Herodes Para congraciarse con el pueblo Estaba matando a los apóstoles Y que agarró también a Pedro Para matarlo Pero Pedro Llegó seguro a la cárcel Y él no le tuvo miedo a él Porque los comentaristas dicen Que cuando Herodes agarró a Pedro Tenía de 40 a 45 años Y Pedro se acordó de la palabra Que le dio el Señor Cuando tú seas viejo Te va a ceñir otro Y en ese momento Pedro no era viejo Pedro lo que dijo fue Espérate que yo cargo arriba Una palabra A mí el Señor me dijo Que cuando yo sea viejo Otro me va a ceñir Y yo todavía soy joven Así que no le puede venir Contra mí como quiera Pero él no me va a poder matar Porque Dios me dijo Que yo no me muero Hasta que no haya otro Cidiéndome Yo no sé si tú le puedes decir Al que te queda al lado Dios dijo Que tú no te mueres Hasta que tú no veas Lo que Él dice Que va a hacer contigo Dale un aplauso fuerte a Dios ¡Ay, aleluya! ¡Aleluya! La gente que no tiene Una experiencia con Dios Solamente se goza Aquí en el culto Y cuando llega la iglesia Se secan otra vez Hermano De una forma Tú sabes que hay gente Que no necesitan No necesitan muchas cosas Ellos mismos Hagan un culto En su casa Hay gente que mira Ellos vienen a la iglesia Y aquí se gozan Pero cuando no están En la iglesia Ellos se están gozando En su casa Ellos mismos Predican en su casa Ellos danzan Alaban Glorifican ¿Dónde está la gente Que dice Gloria a Dios aquí? Diga conmigo Voy para meter El tercer lugar Y ya casi me voy Es Jerico Diga conmigo Jerico Otra vez diga Jerico ¿Cuál fue el primer lugar Donde tuvimos que ir? Que es el lugar de qué? De la circuncisión Luego de Virgar ¿Vinimos a dónde? ¿Qué hay en Betel? Experiencia con Dios En Oiga esto En Jerico El nombre Jerico Según el hebreo Es Larea Y significa Luna Jerico Es el lugar De la Obediencia Ahora Ese Jerico Que el Señor Le dice a Josué Oiga lo que el Señor Le dice a Josué Ahora Jerico Estaba cerrada Bien cerrada A causa de los hijos de Israel Nadie entraba Ni salía Mas Jehová Dijo a Josué Mira yo Te he entregado En tu mano A Jerico Y a su rey Con sus varones De guerra Rodearéis pues La ciudad Todos los hombres De guerra Yendo alrededor De la ciudad Una vez Y esto haréis Durante seis días Y siete sacerdotes Llevarán siete bocinas De cuernos de carnero Delante del arca Y al séptimo día Daréis siete vueltas A la ciudad Y los sacerdotes Tocarán las bocinas Y cuando toquen Prologadamente El cuerno de carnero Así que Oiga ese sonido De la bocina Todo el pueblo Gritará gran voz Y el muro De la ciudad Caerá Entonces Subirá el pueblo Cada uno Derecho Hacia adelante El señor Eguerico Escucha mi iglesia Conmigo Padre Dios le dice A Josué Eguerico Oye lo que le dice Necesito Que rodeen la ciudad Todos los hombres De guerra Oye lo que pasa Aquí en Perú Perú Dios esta tarde Oh my God Hermanos Miren Aquí la iglesia Tiene que levantarse Como un ejército Wow Padre Dispuesto A ocupar El lugar Que Dios le quiere Dar a la iglesia Pero tú sabes Quienes son los que Van a conquistar eso La gente de guerra Yo quiero saber Si a esta conferencia Hoy llegaron Algunos guerreros Yo quiero que Todos los que son Gente de guerra Dengan un grito De júbilo Yo quiero que Todo el que es de guerra Le diga a su vecino Vamos a levantarnos Por la nación Y le vamos a conquistar Lo que Dios Quiere darnos Dan un aplauso Fuerte a Dios Diga conmigo Yo soy Hombre de guerra Que rodee la ciudad Todos los hombres De guerra Ay que triste es Para un pastor Tener en la iglesia Alguien Que solamente Sabe brincar Que solamente Le gusta Que inviten A cantar A fulano De tal Que venga Y profetice A perencejo Los pastores Necesitan Gente de guerra No se te querían Quedándose Todo el tiempo Diga que donde están Que que hacen Que que paso Dile al que te quede Al lado Necesito un hombre De guerra Dile necesito Una mujer De guerra Dile a alguien Viniste armado Dile Tú eres de guerra Que dan un aplauso Fuerte A Dios Que rodee la ciudad Todos los hombres De guerra Wow Dios Que vayan alrededor Una vez Durante seis días Que siete sacerdotes Lleven siete bocinas De cuernos de carneros Que al séptimo día Le den siete vueltas A la ciudad Y que en ese día Los sacerdotes Toquen bocinas Que toquen Prolongadamente El cuernos de carneros Y todo el pueblo Grite a gran voz Y el muro caerá ¿Tú sabes por qué Me estoy diciendo esto? Escúchame Porque escúchame Por favor En Jericó Dios te va a mandar A hacer cosas Que no tienen sentido ¿Eh? ¿Tú sabes algo? Para Dios Probar tu obediencia A veces te va a pedir cosas Que a ti te duele Dan Ay yo no sé Con quién Vienen a hablar en Perú Hay gente Que Dios Le está diciendo Que le dé algo Y ellos no se lo quieren Dan Abraham Dios le dijo Dame a Isaac Dame al que tú amas Oh padre Hay gente aquí Que Dios le está diciendo Yo necesito Que tú me des A tu Isaac Porque hay gente Que Dios le está demandando Más tiempo Del que Dios le está demandando Tú vas a tener Que sacrificarte más Por la obra de Dios En Jericó Dios te ordena Que haga cosas Que te van a decir Loco Si tú se las comentas A dos o tres Hay un momento Donde Dios No va a dejar Que tú le digas A los demás Lo que Él te mandó A ti hacer Imagínate Yo siempre digo esto Y yo creo que Que lo dije Un día pasado No sé dónde Yo siempre me ha llamado La atención Ver cómo Cuando Dios le dijo Abraham Sacríficame a Isaac La Biblia no dice Que Abraham Llamó a Sara Y le dijo Tú no sabes Sara Que Dios quiere Que yo le sacrifique a Isaac Si usted tiene Eso en su vida Enséñeme Porque en la mía No aparece En la mía Lo que dice Es que en el bardo Abraham su asma Y se fue con su muchacho Y no le dijo nada A Sara Tú sabes por qué Porque si Abraham Le dice eso A Sara Si le vas a dar Un aplauso A Dios Lásenlo Si Abraham Le dice a Sara Que va a sacrificar Su hijo Sara lo esconde Para que no lo hagan Dice el Señor Aquí hay mujeres Que yo les voy a pedir Que hagan cosas Que ya no se las pueden Comunicar a nadie Porque a veces Dios sencillamente Te dice Todo el sueldo Que tú te ganaste En este mes Siembran una iglesia Que lo necesitan Y si tú te pones A contar eso A tu marido Dice Mira Te me va A desiglesca Rápido Pero yo he aprendido Que Dios Siempre que te pide Algo Es para Multiplicarte Lo que Él te pide Que le des Si hay alguien Aquí Que diga Ni digas Que te queda Al lado Pasa por el Lugar De la obediencia Tú sabes Que hay momentos Que Dios Te va a decir A ti Yo quiero Que tú te encierres Ayunar Tres días Y si tú te pones A preguntarle A tu mamá Que tú crees Mami Ayunar Otra día Te va a decir Te vas a enfermar Te va a dar una úlcera Te va a dañar El estómago Algunas cosas No se consultan Si obedecen Yo no veo A Josué Consultando Dice Y que ustedes creen Tocamos bocina Damos siete vueltas No Dios dijo Que lo haga Hazlo Dios te mandó Obedécele Obedécele A quien te manda Diga conmigo El Jericó Es el lugar De la obediencia ¿Cuántos van Para Jericó? Jericó Finalmente Terminamos En el Jordán Dígate Que te queda Al lado Agárrate Que Dios Te va a hablar Mire La Biblia dice Que cuando ya Se iba Elías Eliseo Oiga bien Recibe Esta palabra De Elías Que le dice Pide lo que tú Quieras Que yo te dé Antes de que yo Me vaya de ti ¿Qué fue lo que Pidió Eliseo? ¿Qué fue lo que Eliseo pidió? Una doble porción De lo que trae De Elías La Biblia dice Que Elías Le dice a Eliseo Cosa Difícil Has pedido Has pedido Si tú me vieres Cuando yo Fue quitado De ti Te será dado Y si no No Óigame Yo quiero Yo sé que aquí Hay gente inteligente Porque se le ve En la cara Y el que te queda La doceta Se me nota Que eres inteligente Señores Yo necesito Ayuda aquí Para que ustedes Me permitan Si es posible Yo recibir Esa ayuda De ustedes Díganme la verdad Ver Es difícil Ver a alguien Es difícil ¿No? Porque Elías Le dice a Eliseo Y que Si tú me vieres Te será dado Y si no No Pero primero le dice Tú has pedido Algo Difícil Yo cuando leí esto Dije Señor Pero como así Porque ver No es difícil Oh Dios mío Ah ¿Sabe lo que pasó? El cuarto lugar Donde ellos se mueven Diga conmigo Es el Gordán El Gordán Escúcheme En el original hebreo Se traduce como Escúchame El que desciende El Gordán Déjenme decirle algo Es el lugar De lo sobrenatural Diga conmigo Sobrenatural Sobrenatural Mire Nace a una altura De 520 metros Y desciende Oiga bien A una De 392 metros Cuando desemboca En el mar muerto Es decir El río Inicia alto Y termina Bajito Yo he aprendido Que la gente Que Dios usa Son los que Cuando entran Entran Alcos Y dejan que Dios Lo ponga Bajito Por eso fue Que Saulo Se cambió El nombre ¿Cómo fue Que se puso? Si usted no sabía El nombre de Pablo Significa pequeño Él dijo Yo pensaba Que yo era grande Hasta que me vi De frente Con el grande Y tuvo que Ponerse pequeño Pero Juan el Bautista Dijo Es necesario Que yo me Enfue Para que Él Crezca En el Jordán Se ve Lo sobrenatural De Dios Porque Jordán Se traduce Como El que Desciende Te voy a decir Una cosa Aquí hay gente Que tú le estás diciendo Desciende Aprende a humillarte Cuando tú fallas Desciende Hay gente Que no le pueden Pedir perdón A nadie Hermanos Esta mañana Hablábamos de perdón Hablábamos de dejar ir Pero hay gente Que el orgullo De ellos No le deja Y Dios Te está diciendo Rompe ese orgullo Desciende Dale la mano A alguien Y le diría Desciende Reconoce Cuando te equivocas Desciende Reconoce Que necesitas Ayuda Desciende Reconoce Reconoce Desciende Y en el Jordán En el Jordán Es el lugar Donde se desciende Y por eso Ahí se ve Lo sobrenatural Oiga esto La petición De Eliseo Era que Él recibiera Una doble porción De lo que traía Elías Y oiga bien Escuche esto Vuelvo y digo Diga conmigo Ver No es difícil Pero para ver Hay que descender Hay gente Que no están viendo Lo sobrenatural De Dios De Dios Porque la carne De ellos Está muy alta Mientras tú Vivas Y la carne Tú no vas A experimentar La vida Del Espíritu Cuando Eliseo Le dice a Elías Perdón Cuando Elías Le dice a Eliseo Más bien Cosa difícil Has pedido Si tú Me vienes Cuando yo Se ha quitado De ti Que será dado La hermana Dio en el clavo Hermana La hermana Dio en el clavo Porque Elías No estaba hablando De una vista Tan mal Elías dijo Si tú tienes Los ojos espirituales Abiertos Si tú Me ves Cuando yo Se ha quitado De ti Te será dado Lo que tú pides Y si no No Escúcheme esto Cuando la Biblia Dice que Elías Fue arrebatado Al cielo Dice la palabra Que Eliseo Clamó Diciendo Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Lo que significa Es que Eliseo No solamente Vio a Elías Él tenía Una vista Tan buena Que vio a Elías Vio a los carros De Israel Y vio su gente De a caballo En otras palabras Eliseo Estaba listo Para sustituir A Elías Porque él no veía Según la carne Él veía Según el espíritu Habrá alguien aquí Que diga Dios te abre Los ojos espirituales Hoy No Dale la mano A tu vecino Dile Dios te abre Los ojos espirituales Hoy Finalmente Escúchame bien Vemos como Eliseo Podía ver Las cosas Wow Aún antes De que las cosas Se manifestaran En una ocasión El rey de Siria Estaba planeando Guerra contra Israel Y todo lo que ellos Planeaban En una habitación Oculto Eliseo Lo recibía En su habitación Y se lo decía Al rey de Israel Hasta un punto Que el rey de Siria Dijo ¿Y quién es el traicionero Entre ustedes? Y alguien del grupo Le dice No señor No es que te están Traicionando Es que en el pueblo De Israel Hay un profeta Que tiene oídos espirituales Que él ve con ojos espirituales Que cuando abre la boca Lo que sale de él Es espiritual Hay alguien aquí Que le diga Te cambian los ojos hoy Dile a alguien Te cambian los ojos hoy Dile a alguien Te cambian el oído Te cambian la boca Hoy tú subes de nivel Para que hables Como Dios quiere Para que veas Lo que Dios quiere enseñarte Para que entiendas Lo que Dios quiere revelarte ¿Me diga algo? ¿Cuántos han leído El Salmo 1 aquí? Levántame la mano Todo el que ha leído El Salmo 1 Yo necesito a alguien Que lo abra ahora mismo Y lo lea conmigo Yo voy a terminar con esto Pero yo quiero que usted Vea esto Salmo 1 por favor ¿Con quiénes yo cuento? Salmo 1 Dice así Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha Sentado Sino que La ley de Jehová Está Y en su ley Medita de día y de Será como Plantado Junto Iglesia de Perú Escucha Palabra de Dios El verso 3 Dice Será como Árbol Plantado Junto A corrientes De agua Escúchame A que se me entretenga ¿Ustedes se recuerdan Un milagro Que Jesús hizo? Que tomó Lobo Y le puso Lobo en los ojos A un ciego Léanlo Cuando ustedes Lleguen a la casa Dice la Biblia Que cuando volvió El ciego Él vino Viendo Los hombres Como si fueran Árboles Que caminaban ¿Se acuerdan? Algunos Predicadores Dicen Que fue que El milagro Quedó mal No No fue que Quedó mal Fue que el Señor Le adelantó La vista Para que el ciego Pudiera ver A los hombres Como árboles Plantado Junto a corriente De agua ¿Cuál Eran esos hombres Que veía el ciego? Los discípulos ¿Cuál Era la corriente De agua? Jesús Que estaba Al lado De ellos Él Veía árboles Y él Decía Yo veo Los hombres Como árboles Pero no fue que El milagro Quedó mal Fue que Dios Le abrió La vista Espiritual Para que Él vea Como el cielo Ve Y hay alguien Aquí Que Dios Le abre La vista Hoy Ponte De pie Esta noche Y digan Que a cada lado Te suben De nivel